¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más en relación con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación imágenes de otra figura nueva para Transformers World for Cybertron Kingdom y esta vez se trata de la figura Fossilizer y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Fossilizer en su modo animal, el cual es un Tiranosaurio Rex más bien el esqueleto de un Tiranosaurio Rex y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen bueno, y acá podemos verlo en su modo robot, bueno, es bastante flacucho este Transformer y bueno, y acá podemos ver, bueno, y acá podemos ver a la figura de Cheetor que como se puede ver, las partes de esta figura pueden usarse como armas y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, la figura de Cheetor